Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel Intermedio. Sean todas y todos bienvenidos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Ok, muy amable. Muchas gracias, Rafael. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Marcos. Bienvenido. Gracias. Vamos a dar unos segundos en lo que se hace la una exactamente, ¿verdad? Para darles la bienvenida como debe de ser. Y para compartirles ya la pantalla, ¿verdad? ¿Ya están agregados al grupo de WhatsApp? Ok, Nancy. Ok, excelente. ¿Quién no está agregado al grupo de los que están aquí conectados ya? Buenas tardes, Rafael. Bienvenido. Gracias. Buenas tardes. Muy bien. Para este grupo tengo... Tenía 16... 17 participantes. Joana, ¿me escucha? ¿Me escucha? Lo que sucede es que cuando empiezan o inician la sesión, tarda unos minutos en cargar audio, ¿verdad? Así que no me van a escuchar el momento que ustedes ingresan, ¿verdad? Joana, ¿hoy sí me escucha? Sí, ahora sí, ahora sí escucho. Ok, les menciono. Cuando ustedes ingresan a Zoom, ¿verdad? Entonces hay un momento en donde está cargando el audio y el video. Entonces, en ese momento ustedes, si yo estoy hablando, se activa la cámara y en ese momento estoy hablando, ustedes no me van a escuchar nada, ¿verdad? Hasta que les aparezcan todos los iconos correspondientes, ¿ok? Para que no vayan a decir, ah, no sé qué está diciendo, no se escucha, etcétera. Entonces, ojo con eso. Ok. Muy bien. Bueno, este, tengo solamente nueve. Participantes. Por favor, recordarles que, no sé si se recuerdan, ¿verdad? Que los que estén ingresando a este curso deben de activar la cámara, ¿verdad? Así que, por favor, manténganla activa. Y quien no lo pueda mantener, ¿verdad? Este, por favor, eh, avisar ahí que esté en el móvil o, aunque el móvil tiene, tiene que tener cámara. Entonces, ¿verdad? Siempre hay que activar lo que es la cámara, por favor. Bueno, en honor a los que ya están, ¿verdad? Nuevamente. Les voy a compartir mi pantalla y me confirman, por favor, si la ven. Silenciado, se ve. Ok, gracias. Diga, Joana. Sí, se ve, gracias. Ok, muy bien. Como levantó la mano. Sí, se ve, está bien. Ok, Marcos, gracias. Muy bien. Bueno, nuevamente ya hay, ya estamos, ya hay 12 participantes, ¿verdad? Por favor, vamos a, a mandarles un mensaje ahí por el chat, ¿verdad? De que ya iniciamos, porque ya tendrían que haber ingresado los demás compañeros. ¿Verdad? Debemos de estar por lo menos aquí unos de tres a cinco minutos antes, ¿verdad? Así es que, ojo con eso, porque es muy importante la puntualidad. No sé si ya les explicaron, ¿verdad? De que este curso tiene total obligatoriedad con respecto al tiempo. Deben de estar al menos 60 minutos acá conmigo, ¿verdad? Porque ese es el tiempo de, el, de duración por sesión de cada, de este programa por día, ¿verdad? Entonces, para los que están, les recuerdo. Veamos. Muy bien, vamos a comenzar. Antes de comenzar, pues les, me voy a presentar. Mi nombre es Carlos Mauricio Galdámez. Y seré su tutor a lo largo de estas 20 sesiones, ¿verdad? Que vamos a tener acá a lo largo de estas semanas, iniciando el día de hoy. Para que me conozcan un poco, bueno, he estado trabajando y conozco bastante informática o computación desde 1999, llevé tres años de ingeniería en sistemas, ¿verdad? Y me gradué de LITCA, ¿verdad? En 2011, en ese año, me capacité con, con INSAFOR para poder acreditarme. Y en 2012, pues inicié este recorrido como facilitador de cursos de formación profesional. Actualmente, soy estudiante de licenciatura en informática educativa, iniciando ya mi tercer año, ¿verdad? Como les decía, tengo desde el 2012, casi con una trayectoria de 12 años. He trabajado formando en ofimática, diseño web, diseño gráfico, mantenimiento de computadoras y reparaciones celulares. Desde el 2016, aunque todavía mucho antes ya tenía conocimiento, pues en 2016 me acredité como tutor y virtualizador de contenido para plataformas LMS. Y también por ahí, cercano al 2016, pues uno o dos añitos después, pues tuve la, la, la oportunidad de certificarme con la Universidad de Valladolid como profesional de alta productividad. Por ahí algunos logos, ¿verdad? De algunas instituciones en donde me, me estuve nutriendo para aprender, ¿verdad? Entonces, por ahí vamos a estar. Antes de comenzar con el tema, quiero comentarles lo siguiente. Yo, yo creo que ya han ingresado a la plataforma. Levanten la mano quienes ya lo hicieron, por favor. Levanten la mano quienes ya, ya ingresaron a la plataforma de inglés corporativo. Yohana, Abigail, muy bien. Osmán, muy bien. De los que están conectados hasta el momento, de los 14, solamente hay tres que ya ingresaron. Veamos. Pueden bajar la mano. Muchas gracias, Giovanna, Abigail, Osmán, por su participación. Bueno. Comentarles de que en la plataforma existen algunos laboratorios por semana. No sé si ya les habían comentado esto. Abigail. Sí. Sí, sí. Así estuvimos en el Excel básico, realizando todos los laboratorios semanalmente. Ok, muy bien. Entonces, si ya conocen la mayoría, ¿verdad? El proceso que se ha venido desarrollando. Bueno, comentarles que aquí se sigue trabajando igual. Ahora, la diferencia es conmigo. Entonces, no sé cómo, cómo trabajaron anteriormente el básico, ¿verdad? Pero en cada clase conmigo vamos a trabajar de esta manera. Ustedes van a ir de la mano conmigo, ¿verdad? Desarrollando lo que es las diferentes temáticas de cada clase. Cada semana hay cuatro o cinco laboratorios, ¿verdad? Y usted va a desarrollarlo. O sea, el día viernes tiene que tener finalizados esos laboratorios. La primera y segunda semana. En la segunda semana, adicional a los laboratorios de la semana dos, hay un examen de medio curso. Que también lo tienen que finalizar ese, 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 ese fin de semana. En la semana tres y la semana cuatro, también hay laboratorios, ¿verdad? Y cada, cada, cada fin de semana, cada, digámoslo, viernes de cada semana. Pues usted tiene, tiene que entregar esos laboratorios ya finalizados con el 80 por ciento o superior. Y en la cuarta semana hay un examen de fin de curso que recopila las últimas dos semanas, ¿verdad? Eso creo que ya todos lo manejan. Marta, Rafael, ¿estamos? ¿Sí? Bueno, ahora bien, en el caso de la práctica, a eso a lo que vamos ahorita, les comento lo siguiente. Para cada semana, yo voy a desarrollar una demostración y va a haber una, un pequeño ejercicio. Ese ejercicio lo van a acumular entre la semana. Al finalizar el viernes, yo les entrego un enlace al drive, donde cada uno va a crear una carpeta con su nombre y ahí me va a subir el, el archivo de Excel con las cinco hojas de la semana. ¿Estamos? Eso es para ir revisando que usted está haciendo los ejercicios. ¿Ok? Entonces, lo que siempre trato, la manera de hacer es que, aunque el viernes termine los laboratorios, yo les doy hasta el domingo en la mañana de ese fin de semana para que ustedes hagan los ejercicios. Pero otra cosa, los ejercicios igual los pueden subir el mismo día. ¿Por qué? Porque todos los días, casi todos los días de las sesiones, siempre la tarea la hacen conmigo. ¿Se entiende eso? Es decir, de que la tarea, yo hago la demostración con una tabla, un ejemplo, y a ustedes les toca hacer otra. Entonces, pero yo comienzo con ustedes y les doy tiempo para ir revisando aquí en la clase, ¿verdad? Cómo van con el ejercicio. Y si lo terminan, pues no hay ningún problema. El día viernes terminan entregando todos los ejercicios. Entonces, repitiendo, por semana van a subir un archivito de Excel que va a contener cinco hojas. ¿Estamos? Entonces, esa va a ser la forma de trabajo conmigo, ¿verdad? Así que veamos, ya hay 15 participantes. Nuevamente, bienvenidos a los que se van incorporando. Gracias, María. ¿Verdad? El orden de las clases siempre va a ser tema, objetivos, desarrollo del contenido, demostración. En la demostración vamos a iniciar la tarea, consultas y cierre. Por favor, si hay alguna pregunta y considera usted de que no se podrá aguantar hasta el final, no importa, hágala y va a ser bienvenido y vamos a tratar de contestar. ¿Estamos? ¿Todos estamos bien ahí? Muy bien, vamos a comenzar entonces con la primera sesión del día de hoy y es el nombre del tema es funciones básicas. ¿Ok? En Excel básico, los que ya vienen desde allá, ¿verdad? Con Excel básico. Se han de recordar de que, bueno, primero vieron que era Excel, vieron su estructura, vieron cómo movilizarse y luego llegaron las primeras fórmulas, ¿verdad? Cómo sumar, restar, multiplicar, dividir, cómo realizar ciertos procedimientos, pero por ahí vieron algunas funciones como sumar, promedio, el número máximo, el número mínimo, ¿verdad? Entre otras que creo que el tutor o tutora que les dio clases anteriormente les tuvo que haber indicado, ¿verdad? En más de algún momento se nos escapa alguna función, pero igual el tutor siempre retoma. Yo cuando me toca alguna función en específico, no me quedo atrás, ¿verdad? Y siempre agrego una que otra función que tal vez les pueda servir. Antes de comenzar quisiera que por favor de uno a uno fuera abriendo su micrófono y me dijera, mire, la pregunta es, ¿qué funciones usted conoce de Excel? A ver, esa va a ser nuestra primera pregunta acá dentro de lo que es Zoom. Veamos, ahí, Abigail, ¿cuáles son las, así, a grosso modo? No es que él me la va a decir toda, ¿verdad? Pero por lo menos las que más utiliza, Abigail, ¿cuáles son esas funciones que usted ha escuchado o que usted ha usado muy comúnmente? A ver. Sumar, estar, promedio, máximo y mínimo. Muy bien, veamos, María Teresa Hidalgo. ¿Tiene apagado el micrófono? Sí. ¿Aló? Bueno, sí, algunas también eran como los, los usos de cortapapeles también. Ah, y funciones, me refiero, funciones a trabajo con números. Como, por ejemplo, promedio, que decía Abigail. ¿Alguna de las que usted se recuerda? Es sumatoria. Ajá. También hay porcentajes en sacar, lo que se llama, el promedio. Ok. Valores absolutos también. Muy bien, por ahí los vamos a seguir ocupando. Gracias. Marixa, Janet, díganos, ¿cuáles funciones básicas en Excel se recuerda a usted? Eh, las funciones básicas, por ejemplo, la fórmula, hacer sumas, cuadros. No sé si me escuchas. Sí, sí, la escuchamos. Eh. Bueno, hasta las tablas dinámicas no llegamos, vea, pero más que todo se utilizan bastantes, más que todo acá en el área que se utilizan bastantes reporterías. Entonces, sí, me funcionan los que son los vínculos. Muy bien, excelente. Gracias. Rafael Humberto, funciones básicas de Excel. Sumar, promedio. Eh, eh, y la sacar, multiplicación. Ok, esas son fórmulas, ¿verdad? Gracias, Rafael. Jacqueline Platero. Buenas tardes. Buenas tardes. Sumas, multiplicaciones, restas. Ok. Ok, operaciones básicas. Muy bien. Muy amable. Gracias. Joana Deras. Creo que no está. Osman Beltrán. Sí, estoy. Ah, ok, ok. No, no tenga pena. Diana. Es, multiplicar, restar, sacar el porcentaje. Y el costo promedio. Ok, muy bien. Gracias, gracias. Quiero ver, ¿dónde me quedé? Marcos Cruz. Sí, lo más común es sumar, restar, dividir, multiplicar, porcentajes. Eso es lo que más utilizo en la reportería. Ok, muy bien. Vamos a terminar aquí para dejar a otras personas que participen más adelante. Francisco Auceda. ¿Se encontrará? Buenas tardes, licenciado. Hola, buenas tardes. Díganos. Igual, este, hemos visto las funciones de, de búsqueda. Ah, muy bien. Correcto. La función buscar. Vimos ahí algunas funciones, ¿cómo se llama? Financieras. Validación de datos también. Muy bien, excelente. Gracias, Francisco. Le agradezco mucho. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Entonces hemos visto funciones básicas, ¿verdad? Veamos, redondear, aproximar, reducir porcentajes, porcentuales. Dice Nancy por acá. Gracias, Nancy. Era muy bien. Bien, vamos a ver, vamos a trabajar el día de hoy con un tema muy, muy interesante, como les decía, que son las, algunas funciones básicas. Bueno, cuando yo preguntaba funciones, me refería no a las funciones de Excel, en qué es lo que hace, qué es lo que hacemos en Excel, sino que me refería a las palabras claves que usamos para hacer operaciones. Ok, pero no está bien, ahí no hay ningún problema, siempre hay confusión con respecto a esa palabra de funciones, ¿verdad? Eso no se preocupen. Bueno, iniciamos entonces. El objetivo de la sesión es conocer funciones básicas, su sintaxis y funcionamiento de las mismas mediante el procedimiento correspondiente. ¿Y cuál va a ser el procedimiento correspondiente? La realización de ejercicios. Introducción. En esta sesión, primeramente, nos vamos a centrar en algunas fórmulas básicas, ¿sí? Bueno, como ustedes lo vieron en Excel básico, una fórmula y una función son dos cosas totalmente diferentes. Aunque, una fórmula es un artificio matemático que se ocupa, se ocupan diversos operadores y diferentes elementos para obtener un resultado. En cambio, una función, óigalo bien, es una fórmula, pero que utiliza una palabra reservada, ¿sí? Y otra de las diferencias que tienen estas dos palabras, fórmula y funciones, es que en la fórmula usted ve cómo se realizan las operaciones. Por ejemplo, si va a sumar 4 más 5 más 6, usted pone 4, signo más 5, signo más 6. Y usted ve y obtiene el resultado, que es 15, ¿verdad? Entonces, pero eso no es lo mismo que yo ponga suma y entre paréntesis, ¿verdad? 4, 5, 6. No es lo mismo, ¿sí? Entonces, estas fórmulas básicas incluyen operadores matemáticos como suma, resta, multiplicación y división, como ustedes mismos lo dijeron. Pero las funciones ocupan palabras reservadas, como suma, promedio, contar, max y min, ¿sí? Y estas son las que vamos a ver nosotros el día de hoy, miren. En casos prácticos, vamos a ocupar estas 5, miren. Aprender estas fórmulas básicas es esencial para cualquier persona que trabaje en hojas de cálculo. Es indispensable que nosotros en algún proceso necesitamos alguna de ellas, ¿verdad? Realizar alguna operación como estas y yo no voy a estar, imagínese sean mil datos o una tabla con 10 mil empleados y queremos saber la nómina total. Usted no va a estar a, por ejemplo, que comience la tabla con B4, B4 más B5 más B6. O sea, se va a llevar un mundo lograr hacer esa esa fórmula, ¿verdad? Entonces, obviamente, para eso existen las funciones. Muy bien. La función suma, por ejemplo, vamos a hablar primeramente de ella. La función suma en Excel es una función matemática que lo que nos permite es que a través de los valores que le ingresamos, ya sea celdas, valores o rangos, ella suma todos esos valores, ¿estamos? La sintaxis es muy sencilla. Una pregunta. ¿Alguien sabe qué es sintaxis? Porque lo vamos a estar escuchando mucho a partir de ahora. ¿Alguien sabe? Pues no, no, Nancy. Sintaxis no es resumen. A ver. ¿Alguien más? Sintaxis. ¿Nadie? Bueno, se lo digo yo rapidito. Sintaxis es la forma de cómo se estructura una función. ¿Sí? ¿Estamos? Y la forma en la que se estructura la función suma, que por cierto, recuérdenla porque va a ser muy interesante para las siguientes. Miren, es esta. Primero iniciamos con qué elemento que colocamos primero para una función. ¿Alguien sabe? Puede ser el signo igual. Correcto. Vamos a iniciar con el signo igual. Luego va la palabra reservada. En este caso es la palabra suma. Ojo, no es sumar, ni sumando, sino que es suma. ¿Ok? Luego se abre un paréntesis. ¿Sí? Y si van a ser números, los vamos a colocar uno separado con punto y coma. Aquí dice coma. Pero ya les voy a explicar por qué ahí dice coma y en nuestro caso va a ser punto y coma. Luego del primer número y la primera punto y coma, vamos por el segundo número y otro punto y coma. Sin espacios, todo pegadito. Luego, cuando lleguemos al último número que vamos a sumar, cerramos paréntesis. Miren. Y le damos algo que se conoce como. ¿Alguien sabe? Podemos hacerlo así. Bueno, yo pongo el simbolito así. Y ustedes lo pueden encontrar en su teclado, ¿verdad? Enter. Usted le da Enter. Y esa función me va a devolver un resultado. ¿Sí? Ahora bien. Explicación de la sintaxis. Por acá dice. Miren. Donde número uno, número dos, número tres, punto y coma y puntillos, son los números o rangos de celdas que se quieren sumar. Vaya. Alguien me va a decir, bueno, ¿y cómo números, profe? Ah, mire, usted puede poner igual, suma, tres, cuatro, cinco, seis y siete, por ejemplo. ¿Sí? Estamos. Yo lo puedo poner así. Muy, muy, pero muy bien. ¿Cuánto me daría de resultado eso? Me daría 23 creo que da, ¿verdad? Sí, 10, 20, ah, no, perdón, 25. El 3 y el 7, el 6 y el 4, 20 y 5, 25. ¿Ok? Ahora bien, imagínese que estas, estos valores estuvieran en la celda, en la celda A, B, C, D y E. No voy a ir al inicio, le voy a dar un espacio. Sí, pero están en la fila 1. Ah, el 3 está aquí, el 4 está acá, el 5 está acá, el 6 está acá y el 7 está acá. ¿Cómo sería la función? A ver, ayúdenme. Igual, ponemos la palabra reservada. ¿Cuál es la palabra reservada? Suma. Suma. Y luego abrimos. Paréntesis. Excelente. Y ahora, ¿cómo hacemos para invocar el número 3 en la suma? Y la 1. A1. A1. Correcto. Empezamos con el, con el, con la columna y luego el número de la fila. Entonces, sería, compañero, A. A1. A1. Miren, A1. Y yo le tendría que poner punto y coma y seguir con B1, C1, D1, E1. Bueno, pero Excel es tan bonito, es tan intuitivo, que le podemos decir con dos puntos, oígalo bien, con los dos puntos decirle hasta. Y si estoy en A3, en A1, perdón, y quiero sumar hasta E1, ahí está la respuesta. Solo pongo E1 y cierro paréntesis. Miren. Sí. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué es lo que está pasando acá? Veamos rápidamente. Sí. Ah, miren, estamos llamando desde A1 hasta E1. O sea, el 4, el 5 y el 6 también están incluidos. Entonces, ¿cuánto me va a devolver de resultado esta función? ¿Quién me dice? ¿Nos va a devolver? Veinticinco. Veinticinco. Claro que sí, nos va a devolver veinticinco. Lo mismo que acá arriba. Pero, ¿cuál es la diferencia? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál sería la diferencia acá con esta de acá? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál sería la diferencia? Veamos. Eugenia. ¿Se está conectada, por favor? ¿Cuál sería la diferencia entre la primera forma de la función y la segunda? ¿Alguien que quisiera participar? Eh, en la segunda sería que estamos haciendo un resumen desde qué número hasta qué número queremos sumar. Y en la de arriba se está haciendo detallado. Sí, podríamos decirlo así, vaya. Entonces, para mayor, ¿alguien más? ¿Alguien más? Yo creo que en la segunda se está utilizando una función y en la primera sería más específico. Muy bien, sí. En la primera está enumerando una por una y en la segunda la estoy... Exacto. Ahí está la respuesta. Como debe ser, ¿verdad, Francisco? Y la otra compañera. Sí, ¿verdad? ¿Es válido? En la primera estamos especificando los valores, mientras que en la segunda estamos usando un rango. ¿Cuál es el rango aquí? El rango es A1 hasta E1. Ah, entonces las celdas desde A1 hasta E1 se van a sumar, ¿sí? Correcto, Nancy. Dice Nancy que eso va a reducir el margen de error si hay columnas o filas ocultas. Muy bien, eso es importante también. Algo muy importante también es que, ¿qué tal si yo quiero... Le voy a hacer una pregunta. ¿Qué tal si yo ocupo esta forma, la primera forma de aquí arriba? Y quiero modificar el valor del 4 por el 9 y el 7 por el 10. Entonces, ¿qué tendría que hacer aquí arriba? A ver. Tendría que cambiarlo manualmente. Modificar, digamos, si va a sustituir prácticamente. Ajá. Tendría que ser 3, 10, 5, 6... Perdón. 3, 9, 5, 6 y 10, ¿verdad? Y me volvería a dar el resultado. Pero tendría que editar la función, como dice Osman. Correcto. Pero, y si lo hago como en la segunda forma, ¿a quién debería de modificar? ¿O qué debería de modificar? Nada. Claro que sí. Sí tendría que modificar. Sí. Tendría que modificar el valor de la celda donde está el 4 y el valor de la celda donde está el 7. Pero solo cambiándolos y automáticamente tendría el nuevo resultado. En cambio, aquí edito los valores de la función, ¿sí? No sé si se comprende esta parte. También. Sí. También. Ok, excelente. También hay que entender que se pueden incluir hasta 255 argumentos. Miren, fíjense bien acá. El 3 en esta función es un argumento. El 4 es otro. El 5 es otro. El 6 y el 7 son otros argumentos. Es decir, que si nos dice que solo le caben 255, quiere decir que tengo un límite de sumar ¿cuántos números? 255. ¿Se entiende esta parte? ¿Sí? Entonces, en cambio, acá adentro en la función, ¿sí? Este es un argumento, miren. Y puede ser la cantidad de celdas en rango que nosotros queramos. Y podemos sumar hasta 255 rangos diversos. ¿Sí? Así que, ¿dónde tenemos mayor alcance de sumar? Con los rangos. ¿Sí? ¿Estamos? Me detuve mucho entre esta porque las siguientes funciones son homólogas. ¿Sí? Así que no se preocupen. Ya en la práctica se va a comprender mejor. Veamos la siguiente. ¿Sí? Por ahí está que la función suma. Así es, Nancy. Si necesitamos sumar varios rangos, entonces se ocupan varios rangos dentro de la función. ¿Sí? Acá en esta parte dice de que es útil realizar operaciones matemáticas. Es útil la función suma, ¿verdad? Y también se pueden combinar con otras funciones. O sea, que la función suma es tan versátil que se puede ir sumando, ¿verdad? Ocupando en otras funciones. No, Nancy, vaya, si usted quiere sumar dos rangos más grandes, ¿sí? Y no son consecutivos, digámoslo así. Tendría que agregar algo así, mire. Así como lo que usted me está diciendo ahorita, tendría que ser algo como esto. Digamos que yo tengo igual suma. Y digamos que aquí en esta primera ya tengo todos los argumentos. Lo siento. XFD. 999. Imagínense que este es mi primer argumento, pero yo le puedo poner más y abrir otra suma. ¿Sí, Nancy? Y funciona. ¿Sí? Porque esto me va a devolver un valor. Y luego le puedo decir en la misma fórmula que se sume con otro resultado de otra función. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Seguimos. Viene ahora la siguiente función, que es la función promedio. La función promedio en Excel es una función matemática que se utiliza para calcular el promedio o media aritmética de una serie de valores. La sintaxis es la misma que vimos hace un momento. Miren, ¿qué es lo único que cambia? La palabra. ¿Sí? Estamos. Imagínense, voy a volver a poner el mismo ejemplo. ¿Verdad? Imagínense que voy a promediar. 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Ok? Daba 25, ¿verdad que sí? ¿Ok? Esto internamente va a tomar aquí el valor de 25 y lo va a dividir entre el número de valores. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces 25 entre 5 me da 5. Mira. ¿Sí? Igual que la vez pasada lo podríamos hacer. Igual promedio a 1, 2 puntos. 1 era, ¿verdad? ¿Se recuerdan? ¿Sí? A, B, C, D, E. Correcto. Mira. Entonces, si desde A1 hasta E1 tenemos estos cinco números. Miren. Nos va a devolver también 5 como respuesta. ¿Alguien sabe cómo se saca el promedio realmente, caballeros? Y damas. Perdón. ¿Sí? ¿Alguien sabe cuál es la fórmula para sacar el promedio así manualmente? ¿Sí? ¿Quería sumar todo y se divide entre la cantidad de números? Correcto. La sumatoria total entre el número de sumatoria. ¿Sí? Ese es el promedio o la media aritmética, como dicen por ahí, ¿verdad? O sea, si yo tengo todos estos valores, son 5, ¿verdad? Ah. Pero entonces lo primero es sumarlos. Ah. 3 más 4 más 5 más 6 más 7 me da 25. Ah. Entonces, en lugar de sumatoria total, acá que lo hemos puesto, iría un 25. Luego va la pleca. Ahora, número de sumatoria. ¿Cuántos números corresponden a lo sumado? 1, 2, 3, 4, 5. Ah. Entonces es entre 5. Y la respuesta sería 5. Miren. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Sí. Ok. Igual dice por acá que la función promedio se puede combinar con otras funciones. No se preocupen que esta presentación al final yo se las paso. ¿Ok? Función contar. ¿Qué hace? Cuenta la cantidad de celdas. Óigalo bien. Esta parte es muy, pero muy importante. ¿Sí? ¿Sí? Cuenta. Cuenta la cantidad de celdas. ¿Sí? ¿Qué? Que tienen o que contienen números. O sea que si tiene letras o símbolos, no me los cuenta. Para eso hay otro, otro elemento por ahí. ¿Sí? Y la sintaxis es igual que la anterior. Aquí falta un igual. Ojo. ¿Sí? Aquí falta un igual. No se vayan a confundir. ¿Ok? ¿Sí? Mira. El primer valor a contar tiene que ser obligatorio y los demás pueden ser opcionales. Y aquí tienen un ejemplo. Mira. Desde A1 hasta A5 las celdas que tengan número. Esto ya lo vamos a hacer rapidito. No se preocupen. ¿Sí? Entonces, esta es la función contar. Ya llevamos tres. Ahora les les presento las dos funciones prima. La función max y la función min. La función max en un rango de celdas devuelve el valor máximo. Es decir, el más alto. Y su primo homólogo devuelve entonces en la función min, devuelve el valor más, más bajo. ¿Sí? Son funciones de tipo matemática. ¿Ok? Y la sintaxis es bien sencilla. Así que no se preocupen. Esta presentación yo se la voy a pasar a ustedes en el grupo de WhatsApp. Una preguntita. Ahorita que estamos por acá ya, ya habiendo 17 participantes. ¿Quiénes ya están dentro del grupo de WhatsApp? Voy a volver a repetir la pregunta. Ok. ¿Quiénes? Perdón, Abigail. ¿Quiénes no están? Perdón. ¿Quiénes no están? Ahí va a disculpar, Abigail. ¿Sí? ¿Todos ya están en el grupo? Muy bien. Entonces, una vez que finalice la sesión, en un lapso de media hora más o menos, yo les voy a mandar dos cositas. Una, el enlace a este video para que ustedes puedan volverlo a revisar. Y el archivo de la presentación. ¿Estamos? ¿Sí? Yo tengo una duda. Dígame, Abigail, dígame. El ejercicio que va a estar enviando, el que uno sigue desarrollando, como vaya avanzando la clase. No sé si se va a enviar con anticipación al grupo o cómo se va a estar haciendo. Ah, muy bien. Muy buena pregunta. No, se va a entregar en el lapso de la clase. O sea, por ejemplo, digamos, ahorita yo les digo, vaya, miren, les voy a hacer entrega de lo que es el archivo, ¿verdad? De práctica de este, de esta clase. Pero esta semana las vamos a fabricar nosotros porque son ejercicios cortitos. No son gran, la gran cosa, ¿verdad? Así que no se preocupen por eso. Los que sí ya llevan o tienen una gran base de datos, sí, esa sí se la voy a entregar yo. Bueno, gracias. Muy bien. Sí, Marisa, al final de la clase, ahí por las dos y media más o menos, estarán recibiendo en el grupo de WhatsApp, ¿ok? Vaya, muy bien. Abramos nuestro primer libro y les voy a explicar cómo vamos a hacer con la dinámica de los archivos, ¿sí? Abramos el libro de Excel en sus computadoras, por favor. No, 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 no. Sí, vaya, muy bien. Excelente. Entonces, esta semana van a practicar a la par mía y lo que vayamos haciendo acá, usted lo va a ir guardando. Fíjese bien ahorita, en este momento voy a abrir, voy a guardar mi archivo de Excel, miren, le voy a dar a guardar y lo voy a guardar, fíjese bien, en una carpeta. Si gusta, usted hágalo en su computadora, ¿verdad? En un lugar donde usted sepa de que iban a estar los archivos de su computadora. Yo tengo aquí mi carpetita del curso, miren. Sí, y aquí voy a crear una carpeta que se llama ejercicios. Yo le voy a llamar ejercicios y si no está en su computadora, pues usted llámele con su nombre, ¿ok? Y a este le vamos a poner semana 1, miren. Semana 1, ¿ven? Y le voy a dar guardar. Hagámoslo primero, eso primero, por favor. Y me avisan. Sí. Muy bien, vamos entonces a seguir con el siguiente paso. Miren, el siguiente paso, ¿cuál es? Vamos en la parte de abajo. Me parecería que a ustedes les aparece una hoja o lo máximo tres hojas. En la primera hoja quiero que le den clic derecho, miren. Le van a dar cambiar nombre y le van a poner sesión 1, miren. Y ahí vamos a hacer la práctica de esta clase. Y lo que hagamos hoy lo van a guardar ahí. Y ese archivo vamos a abrirlo mañana y hasta el viernes, ¿sí? Y yo les voy a ir dejando alguna que otra actividad ahí para que la vayamos desarrollando. Y ya para el viernes tenerla lista y darles el enlace para subirlo a un dry que yo les voy a proporcionar. ¿Estamos? Vaya, vean lo que vamos a hacer en este momento, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña tablita. Vayan conmigo. Si la ven muy pequeña, me avisan. La voy a hacer un poquito más grande, ¿sí? Es una tabla pequeñita, así que no se preocupen, ¿ok? Y si alguien se me queda, me avisan. Yo les tomo una captura y se las mando, ¿ok? Entonces vamos a poner numeral, nombres, apellidos, nota 1, nota 2, tarea 1, prueba objetiva, nota final. Y le vamos a poner, ¿cómo se llama esto? No, solamente eso vamos a hacer. Y vamos a colocar 10 estudiantes, miren. ¿Sí? 10 estudiantes. Yo voy a hacer la tablita, ¿verdad? Con bordes. Háganla así ahorita si gustan, ¿verdad? Para que se vaya viendo mejor. Veamos, ¿hay alguna pregunta? ¿Sí? Sí, correcto. No se ve. No se ve mi pantalla. ¿Cómo no, Lins? ¿Quién está con el nombre Samsung SM? Por favor, recuerden, tienen que ingresar con su nombre, por favor, porque yo paso asistencia. ¿Y quién es Samsung SM? ¿Perdón? ¿O es alguien que está con otro nombre que tiene algún dispositivo conectado? Fíjese que yo ingresé con mi nombre, pero no sé por qué le da Samsung. Regálame su nombre, se lo voy a, le voy a cambiar aquí, por favor. Dame y Rebeca Alas de Caballero. Permítame. Repítame, por favor. Dame y Rebeca Alas de Caballero. ¿Con I latina las dos o con Dayme? La primera en griega y la segunda en latina. Ajá, Dayme, perdón. Rebeca. Sí. Alas de Caballero. Ok, ahorita le va a cambiar, revisa. Sí, correcto. Ok, gracias, oye, sí, porque si no después no hay a quién ponerle la asistencia. Muy amable. Muy bien, ahora sí se ve la pantalla. Rebeca. Sí, sí, ahorita sí. Gracias, mi amor. Vale, muy bien. Entonces, coloquemos los nombres. Gracias. Muy bien, vamos a ir acondicionando, ¿verdad? En base a los nombres, así que, ¿verdad? Gracias. Gracias. Muy bien. Vamos a poner algunas notas, fíjense bien. Vamos a poner algunas notas, fíjense bien. Y la prueba objetiva. A esto hay que aplicarle lo que ya saben ustedes, ¿verdad? Formato de aumentar decimales para que se vea de esta manera. Igual esto, aunque no lo, no tiene nada ahorita, ¿verdad? Le vamos a poner un cero. Y le vamos a habilitar esto, porque aquí vamos a poner unos elementos, ¿sí? Quien se me ha quedado, me avisa. Yo ahorita le mando captura de esta ventanita en el chat de Zoom. Cuando yo les mande imágenes al chat, descárguenlas, ¿ok? Para que les queden ahí en la computadora y no vayan a estar ahí, ah, que el profe lo mandó y no me percaté, ¿verdad? No. Siempre que vean una imagen en el chat, descárguenla, por favor. Y los que la van descargando, me avisan. Y ahora vamos con las condiciones de lo que me están pidiendo trabajar en esta tabla. Amina, ¿sí? Sí. No alcanzo a ver bien la tabla, el silenciado. Ahí se lo mandé al chat de Zoom para que lo abra y se lo va a abrir como imagen, mira. Y usted lo puede, lo puede terminar ahí desde su computadora sin ver mi pantalla. Ah, bueno. Gracias. Ahorita les mando las indicaciones de lo que vamos a, de lo que necesitamos ahorita obtener, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer y lo vamos a hacer rápido. Créanme que la teoría y por ser primer día va a ser, es casi algo así ahora, pero. Esto es lo que vamos a desarrollar, mira. Vean. Ahí se los mandé al chat también. ¿Ok? Ok. Vaya, le voy a dar unos minutitos, ¿verdad? El que va terminando me va diciendo, por favor, ahí, ¿verdad? Eh, ¿cómo se llama? De que ya lo está terminando, por favor, ¿sí? Hoy tenemos 20, ¿verdad? Iniciando el 20. Y este es el grupo. Y este es el grupo. T4I. 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 T7I. T5I. Sí, no hay problema, Yona. Y no se preocupe que no lo tiene que mandar hoy. Lo va a mandar, va a coleccionar este archivo con los ejercicios de toda la semana, ¿ok? No se me preocupen. Si alguien no puede hacerlo ahorita, lo tiene toda la semana para ponerse el día. Pero tratemos de que no se pase del viernes, ¿por qué? Para podérselos calificar, ¿verdad? Vaya, muy bien. Bien, vean lo que tengo yo acá, este, en pantalla, ¿verdad? Vamos a utilizar, nos están pidiendo todos estos valores, miren, ¿sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente, miren. Me dicen, ¿quieren el promedio de la nota 1, de la nota 2, nota tarea 1 y tarea 2, sí? Y prueba objetiva, perdón. Entonces, aquí abajo vamos a obtener esos resultados, miren. Bien, fíjense bien. Aquí le voy a poner yo promedio. ¿Verdad? Para que ustedes vean. Entonces, primero vamos a, ah, perdón. Primero vamos a obtener las sumas, el total sumatoria, le vamos a poner, ¿sí? Lo vamos a hacer así, para que podamos trabajar también con, eh, obtener, obtener la suma de nota 1, nota 2, tarea 1 y prueba O. Ok. Para que practiquemos, se me había olvidado eso, iban a disculpar, se la vuelvo a copiar acá. Hoy sí. Vamos a obtener primero los totales aquí abajito, miren. Primero la suma de todo esto, miren, lo voy a hacer. Póngame atención, igual, escribo la palabra suma, miren, y me voy a ir al primer valor, y le voy a dar un clic, miren, y se selecciona. Luego voy a escribir los dos puntos seguidito aquí abajo, miren, dos puntos, y luego le doy clic al último valor, miren, y vean lo que sucedió. Se marcaron, se marcó toda la columna, prácticamente con, con mis datos. Sí. Ahora le voy a cerrar paréntesis, y ahora le doy enter, mira. Sí. Y ese es el total de, de qué. De nota 1. Correcto, el total de notas 1, muy bien. Ahora bien. Vamos a hacer lo mismo con el de la par. Sí. Lo mismo, miren, igual, suma. Sí. Le vamos a poner acá. Damos un clic, o escribimos E3, dos puntos, E12, miren. Y ahora cerramos paréntesis, miren. Sí. Y hagamos estas dos. Hagan ustedes estas dos de acá, por favor. Sí. Ahora, el promedio es otra cosa. Es igual, promedio, miren. Hacemos lo mismo. Hoy podemos darle con el mouse, hasta el último alumno. Miren, no vayan a incluir el 80.3, porque les va a dar una nota errónea. Miren la función promedio desde D3 hasta D12. Miren todo esto. Le damos Enter y este es el promedio de la nota, de todas estas notas. Miren. Lo mismo hacemos acá, miren. Igual, promedio, sí. Damos un clic y sin soltar, miren, arrastramos, ¿ven? Sí. Y le damos Enter. Miren, y el promedio de la nota 2 es 8.20. Hagamos lo mismo con estas dos, por favor. Sí. ¿Sí? ¿Me avisan cuando lo hayan hecho? Listo. 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 Es que soledad difícil de la que. En la tarde te dije que. ¿Preguntas? Se urge ahorita. Ah. Se urge. Es que la quiero mandar. Ay, me avisan. Entonces. ¿Preguntas? Preguntas. Miren. Y aquí tenemos los promedios ya, ¿vean? Sí. Ahora vamos con la nota final. Esta saquenla ustedes, por favor. Saquen el promedio de estas cuatro notas aquí. Está bien sencillo para hacerlo. Y quiero que aquí me pongan la nota máxima y la nota mínima de la prueba objetiva. Es esto, miren. Sí. Ahí está. Esto está bien fácil, ¿sí? ¿Cómo lo van a hacer con la, con la nota, la nota máxima? ¿Cuál función vamos a usar? Máxima. Correcto. Miren. Max. Y lo mismo que hemos estado haciendo ahorita. Miren. ¿Ven? Y la nota mínima, con min. Miren. ¿Sí? Y ahí están las notas máxima y mínima, miren. Ahora, ustedes, encuéntrenme el promedio de cada nota de estudiante. Aquí, la de Alas Cruz. Aquí, la de Ramón Girón. Ramos Girón, perdón. Y aquí la de Platero Pérez, y así sucesivamente. Eso les va a quedar a ustedes de tarea, ¿estamos? Dicho solo que la nota máxima es en base a la nota final, ¿verdad? A la nota, no, a la nota promedio, aquí, a la prueba objetiva, perdón. A la prueba objetiva, ok. Sí, esa ya, esa sí la pueden sacar ya. Sí. ¿Estamos? Sí. Muy bien. Preguntas. Esto lo guardan, y este archivo lo vamos a usar mañana, pero ya con una, un archivo llamado sesión 2. Oyen. Ok. Muy bien. Ya pueden guardar y cerrar. Preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Licenciado, disculpe, la nota final sería la sumatoria de la nota 1, 2, tarea y prueba objetiva. El promedio, no es sumatoria, es promedio, en ese va a ser promedio. No sé si me entendió el caballero. En lugar de usar suma, van a usar promedio. Ok. Ok, muy bien. Este, bueno, ha sido un gusto haber estado con ustedes el día de hoy, ¿verdad? Y iniciando el día ya con esta, con esta, con estas clases. Solamente permítanme tomarles captura para poder pasar asistencia, ¿verdad? Habemos 16. Sí, así que le voy a tomar captura. Les aviso. Uno, dos y tres. Muy bien. Ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos el día de mañana a la misma hora. Ok. Así que bendiciones, feliz tarde y nos vemos el día de mañana. Bendiciones. Y nos vemos el día de mañana. ¡Gracias! 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 Gracias.